Debo mantenerme sereno para no caer en la locura ¡Po, mano! ¡Igualito, mano! ¡Igualito! Ya tardé A ver, vamos a ver qué están haciendo los chicos en el Discord El Discord ¡Po, moto, mami! ¡Ay, sí! Mejor moto... ¡Qué demonio! ¡Qué demonio! ¡Mis o... ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Cuando uno de mis contactos se quita la foto de perfil Huelo Problemas emocionales Cuando no te sientas importante Recuerda que hay una pareja que si te nombran, se pelean ¡Sí, mi pa... ¡No, bro, no! No importa qué tan rápido soy No puedo huir de las malas decisiones O sea que tú eres pendejo Mientras tanto, en el Discord Dos minutos llegamos, pero no me suelta el rayo Pompame que hay un ángel del cielo Manuel, ¿de dónde lo agarró? ¿De dónde se pudo? Del tilín ¡Eso, tilín! ¡Wow, tilín! Al maestra Mañana no hay clases Descansen Y vuelvan con energía Mi mamá Vas a limpiar el sótano Luego vas a limpiar el garage Luego subes las escaleras y limpias el ático Pero no tenemos ático Entonces vas y construyes un ático a Norbit Y lo limpias Nice 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 No mames No mames ¡Hala! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué está pasando? ¡Eso va a explotar! ¡Uno va a explotar! Yo de Pokémon Debo ser tipo acero Porque le gusto acero chica ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! El proje Usted ha pasado con la mínima nota Debería darle vergüenza ¿Yo? El clásico Bro, un clásico Y aunque usted no lo crea En otra random noticiosa Para iniciar Agente bien noticiosa ¿Qué se ríen tanto? ¿Qué están bien? Veo una babosa Que se salió de la prepa Porque según el estudio No sirve para nada Voy a dejar la prepa Porque a ver No es mi familia No están haciendo pomada Con los comentarios Y no son a ella También a mis papás Una bala estuvo dos días En una parada De colectivos Y nadie Se la robó Es un milagro Los errores Te hacen más fuerte El CCM Que se graduó De salvavidas En Bolivia Cuando tu mamá Te está regañando Y se te ocurre Reírte ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? No tengo que en esa mierda No hay No escuchaste No nunca escuchas La próxima Todavía me tengo Un poco de palacio Y no más No hermano No hermano No hermano F banda F Se va Epicamente Oh my god Esto va a ser épico Papus Aprendan banda Aprendan banda Aprendan Que genial Que genial Puedo ver tu futuro Vas a pasar navidad solo Otra vez No No me digas eso No me digas eso No Mientras tanto En el top top Me acosté con mi novia Y me levanté con el bicho Siu Never break Always fight Never quit Do it right Play the game Otra vez viniste ebrio A trabajar Si estuviera ebrio Podría ser esto Uy 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 Eso no 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 Excelente 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 Ay 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 Venga aquí está viendo que somos peces Cielos que macizos Cielos que macizos Cielos que macizos Y campanita Y campanita Que la dice la moto Yo creo que lo que más me preocupa Es esto bro Lo de aquí bro Esto me preocupa bro Me preocupa pero bastante bro En otra radio Dicioso Extorcionador Iba a dejar En casa de su víctima Pero estalló antes Y perdió su bra Adoro los finales felices Cuando estoy viendo Una serie de Con mi padre Y me escucha decir Pero de Así es más fácil Esconderlo Esconderlo Cinco hijos De su puta madre Captados en cámara Épicas batallas De rap Del guasismo Cancerbero Contra Un Edificio Vamos No hermano No No bro No bro No 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 Mujeres Ay amiga Ayer soñé Que me besé Con mi ex Hombres Ayer te salvó La alarma Cabrón Ay Espera 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ayer te salvó La alarma Cabrón Pues ¿Qué crees? Hoy Hoy es Sábado Hoy es Sábado Firmé con Twitch E me manieron de Twitch